Hola, ¿cómo andan? Gente, bueno, en el video de hoy tenemos una idea que la saqué de TikTok de un tren que estaba de moda hace bastante y que siempre pensé, uy, esto estaría bueno hacerlo en YouTube y nunca lo hice por X motivo. Así que llegó el día y hoy lo voy a hacer. Básicamente me refiero al tren en donde a las personas les mostraban dos papelitos en los cuales la persona no veía lo que decían esos papelitos, sino que se veía de este lado. ¿Me explico? Estos son los papelitos, ¿sí? Y acá está lo que dice el papelito. La persona del TikTok agarraba sin mirar uno de los dos papelitos y lo que le salía era lo que iba a hacer ese día. Yo le di una pequeña vuelta, que en realidad no, o sea, es lo mismo. Pero mi idea es que Gonza, que, bueno, es mi novio que vive conmigo, ya ustedes saben, me va a dar a elegir durante el día entre dos opciones. Todo el día, así, cada tanto, pum, dale, Sofie, elegí, pum, dale, Sofie, elegí. Es como que va a él decidir, de alguna forma, el destino de mi día, ¿me entendés? Según lo que yo elija. Y en un papel Gonza va a tener que escribir una opción que sabe que me gusta, que sabe que es lo que me gustaría elegir, que sabe que es lo que quiero o lo que me gustaría hacer. Y en el otro papelito va a poner una opción que sabe que no me gusta, que no me gustaría hacer, que, ¿entendés? Entonces yo puedo llegar a agarrar la opción que me beneficia y la opción de lo que me gustaría hacer, comer, lo que sea, en el día de hoy. Y una opción de una cosa que no me gusta comer o que no me gusta hacer o que es una paja, tipo cosas así, ¿me entendés? Y Gonza, como me conoce muy bien, es la persona que más me conoce, él sabrá qué poner en esas dos opciones para que sea algo que me gusta mucho o algo que no me gusta. Yo me acabo de despertar y yo ya la vi con toda Gonza que íbamos a hacer este video. Así que él ya sabe, ya supongo que ha estado pensando. Y lo primero que quería hacer era desayunar. Pero dije, no, me tiene que hacer elegir Gonza entre dos opciones porque esa es la gracia de este video. Un día eligiendo entre dos opciones. Entonces Gonza me tiene que hacer elegir entre dos opciones de desayuno sin que yo sepa cuál es cuál. Probablemente uno que me gusta y probablemente uno que no me gusta. Y vamos a ver cuál agarro y vamos a ver qué tengo que desayunar. Y así durante todo el día. Te voy a brindar un papel y una lapicera, ¿sí? Uh, tengo que escribir. Ah, no, ¿y cómo mierda el hijo, capo? Sí, ya, Gonzalo no tiene la letra más agraciada de este mundo. He sufrido varios episodios de bullying por mi letra, así que... Tiene la típica letra, que perdón, no quiero que me guste generalizar, pero... De hombre. No, peor. A mí todo el mundo me dice que tengo letra de gente de jardín de infantes. Es un problema. Y eso que tuve, caligrafía en mi primaria. Pero no se olvide nada, no se olvide nada de esos libritos celestes. Yo también los tuve. ¿Los tenías los libros celestes? Tenía un libro que tenía como las letras y yo tenía que copiarlas. Claro, pero si vos las copias las letras, no significa que vas a escribir como esas tremendas letras. No, porque las estás copiando. Acá te separé dos papelitos, vamos a hacer esto. Vos vas a que yo me voy a ir y no voy a escuchar nada los dos días. Vas a contarle a la gente qué ideas pensaste de desayuno, por qué, y las vas a escribir. Chao. Se va. No quiero escuchar, ¿eh? Se va, se va. Chao. Eh, ahí incómodo esto. No sé muy bien qué puede ser porque no siento que haya algo que no le guste en particular. Podría ser mate, quizás. Mate, no sé que no le va a gustar tener que desayunar mate. Ni siquiera a mí que me guste el mate, me gusta desayunar mate. La manera que hay que tomarse siempre un buen café para arrancar el día. Se le va a poner un desayuno típico, como si fuera. Mate con bizcochos de grasa. Y lo que desayuna siempre, que es siempre últimamente, que ahora de la nada le guste el café. Café con tostadas. Tengo hambre. Estoy esperando para desayunar. Igual puedo tranquilamente deducir qué es lo que me pusiste. ¿Me pusiste los papeles adelante? No. Ah, dale, ponelos. Yo agarro uno, ¿ok? Ok. Dale, agarré. Ay, te voy a matar. Es uno que me gusta y uno que no me gusta. Sí, ahí. Pará, no sé si quiero ese. Dale. Ok. ¿Ya está? Sí. No. ¿Qué es esta letra? El grafitista. Hiciste una obra de arte. Mis cojos escribiste. Ah, mal. Ah, no, el nivel de dislexia. Ah, viste, soy re disléxico, ¿verdad? Le erré a la CH. Mis cojos. Mate con bizcochos. Qué desayuno tan horrible. O sea, es el peor desayuno que podría haber elegido. O sea, me gusta el mate ahora. Ahora tomo mate, pero no me gusta eso. O sea, me gusta hasta ahí. Y el desayuno del mate, prefiero... No, quiero tomar café. ¿Cuál era la otra? Café. Café con tostadas. Ah, mi desayuno predilecto. Esta madre. Bueno, eso fue. Me desarmaste con mi cochón. Igual valoro la obra de arte que hiciste en estos papelitos, ¿eh? Es que no quería que descobran miletes. No sé si la gente lo puede apreciar, pero... Ah, más allá del bizcojos. No quería que descobran miletes. A ver si tostadas lo escribiste bien. Tostadas. Esa D igual. Es una bomba. Tostadas. Tostadas. Qué paja, Dios. Acá tenemos el desayuno del mal. Literalmente el desayuno mal. No por ofender a las personas que desayunan esto, pero desayunar mate con bizcochitos, perdón, pero... Te lo pongo para ir para una merienda, pero un desayuno, dame un café, unas tostaditas. Bueno, no hay que juzgar los gustos ajenos, pero... Decí que... Ah, me quemé. Ah, no entiendo cómo es esto, cómo... Siempre lo mismo. No, boluda, ni siquiera lo sé el rayo. No, llegué vos a la fecha. Voy. Tolodín. Ahí va. No, vos, lo pusiste. Ok, pará. Vamos a decir la verdad. Yo, vieron que lo hice yo al mate. Gonzalo me lo agarró y me lo intervino porque me dijo que lo había hecho mal. ¡Oh, qué taza! Y ahora lo tomen a la verdad. Está súper dulce. Le puso literalmente... A mí me gusta sin dulce. Literalmente un kilo de hierba. Y vos le pusiste un kilo de azúcar. No, le puse un sobrecito, nada más. Pero ya me lo arruinaste todo. Mirá cómo lo llevaste, boluda. Es mi desayuno. Él está esperando porque él también quiere tomar, ¿entendés? ¿Un bizcochito? No. Anotó mi papá el bizcocho. El bizcocho. La dislexia. Tengo dislexia. Están escuchando a mi papá de fondo con texto porque vino un toque a traerme algo. Y subió y justo yo estaba grabando. Y bueno, por eso... Pero no van a entender nada porque era antes de mi papá. ¡Hala! ¡Hazamos un bizcocho! ¡Gracias! Amo los bizcochitos igual. Pero no para desayunar. Esto es la playa. ¿Desayuno de la playa? Un bizcocho con Marte y la playa. No, no, me voy a querer desayunar esto igual con papá que le gustan los bizcochitos, le gusta el Marte. Así que vamos a ver. Es un viaje. Están tirando factos. ¡Hola! ¡Tremendo! Ya que esto es un desayuno de playa. Un ruta. Un desayuno de ruta. Nada, me copo igual, eh. Prefería el café con las tostadas. La combinación es muy buena. ¿Querés? No. Me copo. Bueno, nada. Como les conté, pasó a mi papá que tenía que traerme algo y justo yo estaba haciéndome el desayuno. Así que bueno, tomé el mate con los bizcochitos que al final estuvo rico. Pero ahora, ¿qué pasa? Me quiero cambiar. Y yo digo, bueno, o sea, Gonzalo va a aparecer cada vez que yo tenga que decidir. ¿Me entendés? Y yo dije, bueno, me voy a cambiar porque estoy en pijama. Ah, no les mostré, pero bueno. Estoy en pijama. Changleta con media. Remera de pijama. Y como que no voy a ir a ningún lado por ahora. A no ser que Gonzalo me ponga en alguna opción. Siempre me cambio el pijama, aunque vaya a estar en casa. Como para no estar siempre en pijama. Como que me deprime un poco. Lo va a tener que decidir Gonzalo. Así que Gonzalo va a escribirme en los papeles lo que le parezca. Lo que quiera respecto de la ropa. No sé con qué criterio. Y en la que elija voy a tener que hacerle caso. Acá tenemos al señor... Decisó esta bestia. Decisó... No, estoy en pijama, boludo. Me tengo que cambiar y tal. Así que vos te tenés que poner dos opciones, ¿sí? Una que no te guste y otra que te guste. Una que no me gustaría y una que me gustaría. Teniendo en cuenta que voy a estar en casa todo el día, ¿no? Ya sabés. No. Las opciones posibles. Bueno, gente. No hay nada escrito, como verán. Voy a elegir entre, claramente, ropa para estar en casa. Ropa para estar en casa y ropa formal. Claramente, para ella sería un estrés la ropa formal. Porque no tenemos que hacer nada hoy. Voy a poner ropa para estar en casa y ropa formal. Formal, formal. Con zapatos y todo, ¿me entiendes? No... No calcule bien el espacio que usé forma. Pero bueno, se entiende. Siempre me pasaba eso cuando escribía. En cosas así, en cartulina. Empezaba a escribir súper grande y al final me quedaba todo chiquito y no me entraba la letra. Estabas con... No tengo idea qué mierda pusiste, o sea... ¿Cuál vas a agarrar? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Decime izquierda y derecha si te lo pongo. Pero no están acá los papeles. Pero es que yo, si yo te pongo la mano parece que te estoy diciendo. ¿Este querés? Ah, ok. Este. ¿Ese querés? Sí, yo fue. Bueno. Suspense. ¿Ropa casa? ¿Qué quiere decir eso? Te tenés que disfrazar como una casa. ¿Qué mierda es ropa? ¿Cuál era el otro? Formal. Oh, ¿ropa formal? ¿Ropa form...? Ah, bueno. No, ¿qué te está pasando con los papeles? ¿Ropa forma...? Porque es que empiezo a escribir grande y después no me alcanza a... Bueno, pará. ¿Qué mierda es ropa casa? ¿Ropa de entrecasa? Sí, tipo ropa deportiva. Un shortcito de fútbol. Una remera de River. No, pará, pará. Me pusiste ropa casa, no ropa de River. ¿Pero es lo que uno se pone? Bueno, yo no tengo, pero es lo que uno se pone. ¿Qué querés que me ponga? Decime, tenés que decir vos listo. ¿Ropa casa qué es? Ropita de fútbol. ¿Ropa de fútbol? ¿Métame con él? Eso me fue a River. Ropa casa que ahora decidió que es ropa de fútbol. No tengo ropa de fútbol, me tenés que dar vos. Y bueno, obvio. ¿Me das? Ok. ¿Esto me decía una paja? O sea, ¿qué me hubieses dicho que me ponga? Zapato tacuabuja. No, me mato, me mato. Bueno, no tengo, pero... No, bueno, menos mal. Ok, ¿me das la ropa que querés que me ponga? Si me tengo que cambiar. No, no, no. Es un estrés esta casa, es un estrés. ¿Qué pasa con él? ¿Está bien? No, está... Si tenemos un problema, que es que está todo desordenado. O sea, miren, miren nuestro cuarto. Y miren... Y miren tipo la cocina. Está todo... Estamos con un día complejo. Miren la cocina. No sé si se nota, pero para nosotros esto es como muy desordenado. Hay como cosas por todos. La fuente toda sucia de lo que comimos ayer. La mesa del living está todo desordenado. Está todo como mal. El cuarto gamer debe estar tan bien. Mientras Gonzalo está eligiendo la ropa. No, miren lo que es esto. Mirá. Igual para el... No, no. Está terrible. Miren tipo... Papetes de cosas. Ahí. Miren el sector de Gonzalo. Hay una caja enorme. Ya eran zapas nuevas. ¿Querés aprovechar para hacer un zapas? No. Bueno. Una caja enorme. Una silla que Gonzalo se compró una silla nueva. Y está la silla vieja ahí. Está todo como muy desordenado. Bueno, ¿ya elegiste la ropa? Este bollo de ropa todo desordenado. Miren el piso. Toda ropa, ropa. Miren eso. Está todo terrible. No sé qué pasó. Explotó una bomba en nuestro hogar. Ay, Dios. Pensé que ya había separado la ropa. Tengo tres remeras arriba. ¿Cuál querés? Dame la voz. No me la chives porque no... Son difíciles de lavar. Pero dame una que te chupes un huevo. No me des una nueva... No tengo ninguna. Tenés que tener una. Medio trucha. No, no tengo nada de trucho. De River no existe la trucha con River. Medio esto. ¿Y qué más? Cuatro medias. Siempre medias. ¿Por qué? ¿Qué más? Yo creo que ya como está la casa y como se está quejando Gonzalo como está la casa e intuyo que una opción va a ir por ahí. ¿Qué mierda es esto? Pero me voy a cagar de frío. Bueno, bueno. No, bueno. Está bien, no importa. No, está bien. Hasta que te va a quedar muy sexy. A ver, dale. Y ni me pongo ojotas porque me voy a poner. No me siento cómoda porque es extraño estar así. Nunca estoy así. ¿Un patito de fulbo? Me siento como re pene. Son cómodos los shorts. ¿O no? Pero eso, estoy muy cómoda. Tipo, esta camiseta es como... Tiene una tela muy flexible. Mejor no comentemos el hecho de que hace 12 grados, ¿no? Sí, pero por ahora no tengo tanto frío. O sea, tengo un fresquete, pero estoy bien. Te voy a dar un buzo igual te lo voy a dar. Si tengo frío, me das un buzo. Pero por ahora estoy bien. Te lo voy a dar. Pero por ahora estoy bien. Él tiene mucha pena que ponga el buzo. No estoy bien. Hay un tema. Que ahora mi día tiene que continuar. De alguna manera. Me levanté. Desayuné. Ya elegiste. Me quería cambiar. Ya elegiste. Ahora tengo que hacer algo en mi vida. Y vos tenés que decir. Así que me vas a tener que hacer otros dos papelitos de lo que quieras. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y creo que es muy obvio. No, no. Depende de lo que yo elija igual. No me pongas. No, ya sí, ya sí. Voy a ser pragmático. Dale. Tenés que decidir qué tengo que hacer ahora. Así que anda con tus papelitos. Yo me quedo acá. Chao. Como dije antes. La casa es un fucking estrés. O sea, literalmente. Hace poco que no tengo tan mal humor. O sea, cada lugar que voy me da depresión. Es domingo. Está lluvioso. Cosas que a mí me estresan muchísimo. Entonces, una de las opciones va a ser ordenar la fucking casa. Me da tanto estrés que no me importaría hacerlo yo. Así que me va a poner a mí. Voy a ser bueno en esta ocasión. Y voy a poner una opción que sea para mí y la otra para ella. O sea, lo ordeno yo o lo ordeno a ella. Let's go. Cualquiera de los dos es una buena noticia. Quiero hacer esto. Ok. Siempre agarro el de la derecha por alguna extraña razón. Bueno. Era obvio. ¿Cuál era la otra opción? Fijió yo. Igual podría ser puesto Sofie ordena. No Sofie ordenar. El concepto es ordenar y puse Sofie. Ok. La otra. Ay, puta madre. Yo lo intenté. Intenté hacer algo, pero... Con ordena. La concha de la... Me parece que mi día va a continuar. No, está teniendo suerte. Bueno. Ay, tengo que ordenar. Ay, hay demasiadas cosas para ordenar. A por eso. Ay, no sé. Ahora me voy a poner la otra. Así este día se pone un poco más alegre. Dale, sí, dale. Voy a empezar con la cocina. Voy a ordenar toda la cocina. Lavar, ordenarla toda. Después voy a continuar con el living. Después voy a continuar con el cuarto. 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 Bueno, como habrán visto, ya ordené toda la casa, literalmente. Ya ordené todo. Pero y ahora, ¿qué hago? Ya terminé, ya ordené todo. Me tenés que decir el destino de mi consecuente vida, porque no sé qué hacer ahora. Bueno, gente, ¿qué tal? Vamos a hacer la próxima tarea. En este mismo momento, Sofía está estudiando. Creo que mañana o pasó mañana, tiene que rendir. Se me ocurrió hacerle dos papeles. Uno con estudiar, en este caso seguir estudiando. Y otro con ver TikToks, ya que ella cuando no estudia, generalmente, o cuando se interrumpe su estudio, es por la culpa del maldito teléfono y de los malditos TikToks. Así que voy a escribir eso. Bueno, me han llamado, tengo mucha intriga de qué corno ha puesto, porque no sé. Voy a agarrar el de la izquierda, que vengo diciendo que agarro siempre el de la derecha. ¿Qué era esto? Dale. Puta madre. Encima ordené toda la casa, me hubiese venido, pero vi en un recreíto haciendo, viendo, viendo TikToks. ¿Hacer TikToks o venir a TikToks? Dice solo TikToks. Pero no importa porque no me toco. Estudio. Pero es mejor. ¿Por qué? Y porque tenía que estudiar. Pero no me iba a dejar, porque lo voy a procrastinar hasta la noche, hasta el máximo que se pueda procrastinar. No, ya está. Ahora son las 4 de la tarde, no me quiero poner a estudiar. Igual está bien, me estás haciendo un favor, porque mañana tengo examen. En otra opción ponerme también TikToks, así en el momento del día puedo mirar. Bueno, aquí me encuentro, prometo no ver TikToks, porque la verdad que me cuesta mucho estudiar. Porque siempre termino viendo TikToks, pero bueno. Voy a aprovechar que el destino dijo que tenía que estudiar. Por algo salió a estudiar. Acá tengo las hojas, y estaba leyendo, repitiendo. Ya tú sabes. Tengo acá la compu por las dudas, necesito algo. Pero la verdad que no me voy a grabar un clip estudiando 3 horas, porque es muy aburrido. Y soy yo leyendo y repitiendo como un loro, ¿me entendés? Eso es todo lo que sucede en estos momentos. Pero les prometo que voy a estudiar, y que cuando termine de estudiar voy a ir a cubrir a Gonza para lo próximo que haya que hacer. Pero estoy estudiando, ¿ok? Créanme que no voy a ver TikToks. Un fotograma es una unidad mínima de composición del componente filmico, que es una imagen que dentro de una asociación de imágenes da una secuencia de movimiento. En realidad es una ilusión que cuanta más frente por su mundo tenga la imagen, más detallado se va a ver ese movimiento. Cuando hablamos de el campo, el plano define un campo, el campo es todo lo que está al frente de la cámara, todo lo que se ve, todo lo que ve el espectador. Y el fuera de campo es todo lo que está por fuera, que no se llega a ver o no llega a carta a la cámara. Y la profundidad del campo es la nitidez. Porque si yo tengo un diafragma y luego trabajo con más amplitud, voy a dar más profundidad, se va a dar más nitido toda la imagen. Y si lo hago con menos amplitud, voy a estar solo enfocado lo de adelante y desenfocado lo de atrás. Lo que pasa es que la relación con el campo y el fuera de campo es que con los elementos que utilizo dentro del campo, puedo jugar con el fuera de campo y la imaginación del espectador. Ya que el cerebro tiene que completar lo que está incompleto. Entonces yo utilizo planos en cual de simulación, en el segmento de la dirección de arte dentro del campo, voy a hacer que el espectador se imagina lo que está fuera de ese campo. Los planos descriptivos son los contextuales, que dan información sobre el entorno, el contexto, la cantidad de personajes. Los narrativos son comunicacionales, de interacción, de acción y los expresivos son de gestos, estados, de animo, emociones. Llegó la hora de almorzar y dije, ok, tengo que decidir, me tenés que hacer papeles. No sé si va a poner qué tengo que almorzar o qué va a poner respecto del almuerzo, pero va a hacer papeles en función del almuerzo y yo los voy a elegir. Me agarró un dolor en la cintura, tiene que estar fucking agachado. Para el almuerzo vamos a, en vez de poner opciones de almuerzo, vamos a, me voy a tener que sacrificar y voy a poner yo hago el almuerzo, cosa que no tengo muchas ganas o que ella haga el almuerzo. Ok, a ver que tengo que almorzar. Let's go. Yo. Y soy yo, no vos. Le fuiste a una banda el tema de los papeles, ¿qué mierda es yo? Ah, que tenía que pensar. Sophie. Ah, que vos lo haces. Sophie tiene un corazón. O sea, vos haces el almuerzo, ¿listo? ¿Lo puedo elegir? No. Bueno. Ok, listo, no tengo que hacer nada. Al fin una buena, boludo, me viene tocando todo malo. Lo único que voy a hacer es esperar al maldito almuerzo. Hacía algo rico, ¿viste? El típico almuerzo mío, una ensaladita. Bueno, no importa que esté rico. Conza es muy fan de las ensaladillas. Así que era obvio que iba a decir una ensalada, pero yo últimamente estoy comiendo bastante bien, así que me copa pancito y todo. A mí me gusta mucho poner las cosas de la ensalada en el pan. Tiene cherry palta, hay lechuga, no sé si es rúcula, no sé. Vamos a comer un pancito. Bueno, ¿puedo tomar? Mientras voy a seguir estudiando. Bueno, ha llegado la noche, entonces vamos a elegir. Va a tener que elegir Sofi entre sí ahora que va a jugar el club atlético River Play. Y ella está vestida encima de River, así que... Y ella va a mirar el partido de River o va a mirar una serie. River, mirar serie. Te voy a elegir qué tengo que hacer ahora. No tengo idea de qué pusiste. Vamos con la derecha. No es derecha. Ah, sí, es derecha. Está derecha. Claro, para mí es izquierda. River. ¡Ay, cierto! ¿Qué ahora juega River? River. ¿O sea, tengo que ver el partido? Sí, me voy a hacer el mate porque ella está por arrancar. Me parece que en este video estoy teniendo mucha buena suerte y estoy eligiendo las peores opciones. Creo que la única opción buena que elegí fue cuando él me tuvo que hacer el almuerzo a mí. Después todo elegí mal. No tengo ganas de mirar el partido, pero bueno. Estoy muy bien vestida para la ocasión. Vamos a mirar el partido, muchachos y muchachas. No tengo ganas de mirar el partido, muchachos y muchachos. Ya no puede volver a intervenir. Bueno, gente, estamos en este tiempo del partido. Me voy a ir al cuarto a distenderme un rato, como siempre. Vamos a elegir dos opciones para ahora, para el segundo tiempo. Una va a ser que me sebe mate, ya que yo en los partidos siempre tomo mate. Esa sería la buena para mí. Y la otra es que yo le toque el pelo. Que bueno, se lo puedo tocar sin perder de atención el partido porque no necesito mirar. Tocar el pelo o se dar mate. A Sophie le gusta mucho, mucho, mucho que le toquen el pelo. Vamos a hacer que elija las opciones. ¿Opciones para hacer ahora? Sí, ahora. Dale. Mate. Nice. Very nice. ¿Qué es mate? Que me tenés que llevar mate en el partido. Bueno, gente, mientras Sophie se está bañando. Es momento de escribirle otras dos cositas para que elija. Vamos a ir por la revancha de que ya que no le pude, no le salió la de que le toque el pelo. Le voy a poner masaje. Y en otra le voy a poner que ordene el armario, ya que tiene un desastre en el armario. Y bueno, la va a estresar mucho. Así que espero que esta vez se pueda tocar masajes. Que me va a estresar mucho a mí. Pero bueno, no importa. Bueno, me han dicho por acá que hay opciones nuevas. Porque bueno, me fui a bañar porque estaba muy sucia. Dale. ¿Derecha? ¿Masaje para mí? ¡Al fin! ¡Al fin una buena! En ocho años de relación nunca me hiciste masajes. Sabes que estoy muy contracturada. Me siento que te estás desquitando un poquito igual. No, no. Todo el pelo mojado me da un poco de asco. Y me voy a bañar. ¿Qué te da asco? Todo lo contrario. Estoy limpia. ¿Se siente la contractura? No. Me está doliendo un poquito. Ah, ese me gusta. En el cuello, en el pelo. Ese, ese. Además que los masajes igual me gusta el cosquillo del brazo. No, pero ese no es parte del brazo. Pero yo prefiero eso como un masaje. Es un masaje. A mí el masaje típico del cuello no me gusta tanto. Eso. Ah, sí. Lo voy a disfrutar porque posta esto no va a volver a pasar si no es por este video. Serán las veces que le pongo el brazo así para que me haga. Y me hace un segundo y me dice, ya está. Y dice, ya me cancé. ¿Y vos cuándo me haces? Esa es la pregunta. Vos me pedís cuando me pedís. Yo no pido. No, bueno. Justamente, yo te pido. Yo no tengo ningún problema. Bueno, yo no sé qué tanto se cumplió la sesión de masajes. Dio paja. Pero bueno, pero era el destino. Bueno, nada, tenemos que sin nada irnos a dormir. Pero antes de irnos a dormir, claramente Gonza tenía que preparar papelitos para la cena. Así que Gonza ya escribió los papelitos y vas a poner todas las opciones de cena. Claro. O sea, ya pusiste, pero bueno. Una que a mí me gusta y una que le gusta a él y a mí no tanto. No se discuta quién lo va a hacer, porque claramente lo voy a hacer yo, pero bueno. No, bueno, pero yo lo hago si quieren. Bueno, nada. Hay una opción que le gusta más a él y una que me gusta más a mí. Bueno, dale, dale. Ah, no le dijiste a la gente cuál pusiste. Bueno, no importa. Bueno, pará. Agarro este. Pasta. Este es el que me gusta a mí. Claro. ¿Y cuál era el otro? Mía. Mía. ¿Por qué lo pones en inglés? Porque carne tiene más letra más. Claro, la carne a mí no me gusta tanto. Cuando le hubiese salido esto, paja. A él le gusta. A mí no tanto. Pero la pasta me encanta. Así que se hace una pasta, carajo. Bueno, mi gente, terminamos el día acá con el plato de pasta. Queso con fideos y no hay discusión, ¿no? Nadie le puede decir cuánto quiso ponerle a tu fideos. Bueno, acá nada. Vamos a comer, vamos a ver. Master Chef. Y acá se termina el video porque me voy a dormir. Espero que les haya gustado. Los veo en los comentarios. Suscribite, dale like. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Segan en Instagram y demás. Y nos vemos en el próximo video, amiguitos. Yo me voy a disfrutar de este delicioso plato de pasta que es prácticamente casi mi comida favorita. Bye.